Esto no es personal, esto es entertainment. ¡Eso! ¡La puya de Drusila! Ay, es que tú me dices que el alcalde de Corozal, Luis Luigi García, sube a las redes sociales una foto que se va a virar sin camisa y en la cama. Óyeme, ahora le llaman el alcalde modelo, lo catalogan de político o stripper. Mira, y dos mujeres se ponen a pelear por él en las redes sociales, aseguran que saca calendario en el 2024 y tengo las pruebas. Y vengo con pruebas y fotos para que después no vengan a decir que yo soy una bochinchada y que me invento las cosas. Ay, bueno señores, como todo el mundo sabe, yo me paso metido en las redes sociales todo el fin de semana. Oye, y el pasado sábado el alcalde de Corozal, Luis Luigi García, ha subido una foto, mirenlo ahí, sin camisa, como moderando, lo más fabuloso. Entiendo yo que este es su casa. Pero señores, yo sigo buscando en las redes sociales y mi amiguita, la periodista Sandra Rodríguez Cotto, óyeme, lo puso en sus redes sociales también y puso la pregunta, ¿política o stripper? Pero señores, en el día de hoy, yo vuelvo y entro a las redes sociales y cuando verifico la foto, ya la foto tiene 424 comentarios, míralo ahí que lo circulé y 147 veces compartido. O sea, que se fue viral. Pero señores, la gente se pone creativa y una tan linda le puso, modelando una foto de calendario. Óyeme, pero Charilis le puso, logró su objetivo, irse viral, allá vino un tal Raymond y le puso, yo me muero un hombre, le puso, el desayuno se lo llevo a la cama. Óyeme, Vane le puso, se era el calendario del 2024, óyeme, y Chuchu le puso, el alcalde modelo, pero señores, ahora es que esto se pone rico cuando dos mujeres se enredan a las trompas en las redes sociales por el alcalde. Una tal Sheila puso, vergüenza de una foto personal en una página oficial, allá vino Luis y le tira a Sheila y puso, ubícate, esa es la página personal. Óyeme, pero vino Sheila y pone de nuevo, es de él, pero la tiene pública y allá se ha metido una tal Nardi y le escribe a Sheila, ¿qué te duele? Está riquísimo, pero mira, Sheila no se queda callada y le escribe a Nardi, a mí no me duele nada. La ignorancia es atrevida, oye, pero Nardi no se queda callada y Nardi le ha dicho a Sheila, échate yodo, a mí no me afecta nada. Óyeme, pero allá vino Sheila y tampoco se queda callada y le dice a Nardi, qué ignorancia para los añitos que se te notan. Pero mira, a que tú no me adivinas, Nardi no se queda callada y le ha dicho a Sheila, revisando mi perfil. Dios mío, eres un satélite, pero señores, esta persona que ha escrito, escribió esto, fue la que me puso a pensar. Una tal Norma puso, ¿quién le tomó la foto? Ay, yo no sé, yo no estaba, mira, alcalde, para calendario, mira, alcalde, yo no sé nada. Yo solo sé que comento lo que la gente puso, pero ¿sabe qué? Luis, Luigi García. Lo quiero, lo amo, lo adoro, pero tiene que comentarlo, porque soy tan puñera. Adiós. 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 Adiós.